Ayer la vi conmigo, de repente me dijo que por ser pobre, por ser gente corriente Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy un rico, en el cuerpo libre Regresa conmigo, volver, que ni piense Y ayer la vi conmigo, de repente me hablaba como angulpeada Callía, sus ojos dorados, reñía su boquita hinchada Sin ti, ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mimarla Mejor que dime mi abuelta y tal vez me a perdonar Al decirme cuarentena, señor abuelta